Hola a todos, la Asociación Colombiana de Gastroenterología tiene múltiples actividades de educación médica continuada para el beneficio de todos nuestros asociados. Este sábado 5 de marzo tenemos una muy especial y única en nuestra asociación y es un homenaje sobre el papel de la mujer en la gastroenterología. Los invitamos a participar de este magno evento en el cual, además de gozar de excelentes gastroenterólogas que nos van a enseñar sobre diferentes temas de nuestra especialidad, vamos a realizar un reconocimiento muy merecido a todas estas mentes brillantes femeninas que han impactado en la gastroenterología por su inigualable amor y noción por nuestra profesión. Los esperamos a todos.